ahhhh ahhhh dios bueno 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 voy a beber agua bueno 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 esto es un video de cambios Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos creativos y creativas, madre mía que contento estoy de este vídeo. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Pero cómo lo veis? ¿Cómo veis esto? Bueno, en el vídeo de hoy me veis eufórico porque es un vídeo increíble. Es un antes y un después literalmente, en todo. Y cuando digo en todo es en todo, en como estáis viendo este vídeo, ya que aquí vamos a hablar de la cámara con la que me estoy grabando mi nuevo equipo audiovisual de foto y de vídeo. Pero es que a este cambio también lo acompaña un cambio del canal, un cambio de marca, un restyling. Y es que creativa entra en la nueva etapa, nueva temporada, nuevas cosas. Y como veis... Creativa ha cambiado de marca, se ha consolidado, se ha creado la mejor marca de todo YouTube. Y habréis visto que ha cambiado el avatar de YouTube, el banner de YouTube, los rótulos de mi nombre. Ahora vais a ver la intro nueva, vais a ver todos los rótulos, la música, los efectos, todo, todo. Si es que lo he cambiado todo, se me ha ido la olla. Y es que, aparte de todo esto, por fin tenemos merchandising en el canal, señores. Como veis aquí, he sacado el merchandising oficial de creativa. Y es que podéis adquirirlo desde ya. Camisetas de creativa. Tenemos con el nuevo eslogan, que es Aprende... No, ya me he liado. No me lo sé ni yo, no me lo sé ni yo. Con el nuevo lema del canal, que también lo he creado. Que es Piensa, Aprende, Crea. Que esto tiene un gran significado. Piensa de lo que me encanta a mí, la introspección, la psicología. De ahí se crea todo. Aprende porque hay que ser humilde, hay que aprender, hay que empezar desde la base. Y luego crea. ¿Qué hay más bonito en esta vida? Que crear cosas. Crear. Ah, pues esto es mi canal. Pensar, aprender y crear. Es por ello que he querido realmente crear la marca bien consolidada. Por eso ya he sacado camisetas. Hay también tazas que no tengo tazas. No tengo tazas propias mías. No las tengo. Pero pronto la veréis aquí. También la tazita. Pero vosotros podéis comprarla desde ya. ¿Y dónde se compra todo esto? Podéis en la descripción de este vídeo. Y de todos mis vídeos ya vais a poder ver todos estos artículos. Que no, en la descripción dejo el enlace directamente a la tienda. Os llevará a la página T-Spring. Que es donde se vende el merchandising de los youtubers. Así que estoy súper contento de todo esto. Me he enamorado de la marca. Es súper minimalista. No sé, como mi estilo. Que yo lo hago todo muy simple. Y la verdad que me encanta. Y dejadme en los comentarios, por favor, que os parece todo esto. Que ahora vais a ver la intro. Vais a ver todos los rótulos y todo. Y me encantaría que pongáis en los comentarios quién va a vestir como creativa. Y si te ha gustado todo esto, básicamente. Bueno, y aparte de todas estas novedades y estos cambios. Daniel, ¿qué nos traes? Y es que también estoy muy feliz porque ha cambiado todo esto. Pero vosotros veis la calidad. Pero es que mira. ¡Mira! Que estoy enfocado. Y ahora me voy aquí. Esto parece una chorrada. Pero si supierais lo difícil que era para mí grabarme en YouTube. Yo enfocando a una botella con la Nico. Y es que he cambiado de equipo. Me he comprado una cámara objetivo que tenía muchísimas ganas de tener. Era un apasionado. No voy a andar con rodeo. Ah, si la tengo allí. Si la estáis viendo. La habéis visto todo el vídeo. Soy tonto. Soy Bacolo. Bueno, pero antes de enseñarla. Vamos a ver ya la intro, ¿no? Que me he liado aquí a hablar. Y se me ha olvidado. Se me ha olvidado la nueva intro. ¡Pero por Dios, Daniel! Bienvenido a Creativa. Tu canal de formación y entretenimiento audiovisual. Bueno, y después de ver estas magníficas obras de arte. Os voy a enseñar por fin qué equipo me he comprado. Aunque creo que lo voy a poner en el título. El SEO. Hay que posicionar, señores. Como ya sabéis, la mayoría de vosotros. Pues yo trabajo en la fotografía del vídeo con Nikon. Toda mi vida he trabajado con Nikon. No he trabajado con otras cámaras. Sí que he trabajado en empresas que he tenido que utilizar otras cámaras. Pero propias mías solo he trabajado con Nikon. Yo tenía dos Nikon D610 y una Nikon D750. La 610 le he pegado una patada. Y solo me he quedado con la Nikon D750. Para tener una segunda cámara. Y me he comprado... El micro, por favor. Y sí, señores. Me he comprado la Sony A7 III. Por fin, una cámara, por Dios. Llevo soñando con Sony desde la primera salida de la A7S1. La A7 a secas. Me enamoré de esa cámara y por fin. La verdad que no lo he necesitado antes. Pero ha llegado a un punto en el que sí necesito Sony. Buscaba algo mucho más profesional. Y me he decantado por Sony. Yo sé que ahora mismo han salido las Canon. Nikon tiene mirrorless. Acaba de salir la Sony A7S III. Pero os voy a explicar en este vídeo por qué me he comprado esta cámara. La A7 III. Incluso he preferido quedarme solo con este cuerpo. Y venderme otras cámaras. Ya que esto me lo hace todo. Pero es que además también con el objetivo que me estoy grabando. Que ahora vamos a quitar la cámara y os la voy a enseñar. Y me grabo con la Nikon, tranquilos. Pues me he comprado también con esta cámara este objetivo. Que es el Sigma 2470-28 de la serie. Que esto es lo importante. De la serie ART. Y aquí pues tendría mi cámara y mi objetivo principal. Que voy a utilizar para todo. Con lo que me estoy grabando ahora mismo. Así que lo que vamos a hacer es coger la cámara. Voy a poner la Nikon. Y vamos a ver por qué me he comprado esta maravillosa cámara. Que me tiene enamorado. Y esto es Reflex. Me tengo que enfocar manual. Bueno, pues ya hemos hecho el cambio. Está grabándome la Nikon D750. Y tengo por aquí. Y aquí tenemos la Sony A7 III con el Sigma 2470-28 serie ART. Y bueno, este es el cambio de equipo que he hecho. Me he comprado la Sony A7 III. Yo llevaba muchísimos años con ganas de Sony. Pero bueno, no se había dado el caso de la necesidad. Pero os quiero contar un poquito si merece la pena comprar esta cámara en 2020. Que creo que ese va a ser el título de este vídeo. Y contaros mi experiencia de por qué yo me la he comprado. Teniendo también tres cámaras full frame. Por qué desprenderme de varios cuerpos y quedarme solo con uno. Si ya tenía cámaras profesionales. Os voy a contar aquí el por qué para ver si os sirve a vosotros. Si queréis, si estáis pensando en cambiar a Sony o a Mirrorless. Vamos a ver qué es lo que nos ofrece Mirrorless. Bueno, os voy a contar principalmente el por qué yo he buscado una cámara como la Sony A7 III. Y el caso es que desde hace un año y pico más o menos. Pues yo, como sabéis, me dedico al mundo audiovisual. Y hacía pues bodas, sesiones de fotos, trabajos para empresas, etc. Pero desde hace pues un año y pico, dos años. Decidí no trabajar fuera. Ya no trabajo, digamos, para mi marca externa. Sí que de vez en cuando cojo esporádicamente alguna boda. Pero ahora principalmente solo me dedico a YouTube. En lo que es el término audiovisual. Y entonces ya no necesitaba tantos cuerpos ni nada. Ya que al final solo trabajo pues aquí. Sentado delante de esta cámara. Hablándote a ti. Y este es mi trabajo. La vida. Así que pensando en esto dije yo no necesito ya tantas cámaras. Están ahí cogiendo polvo. Y lo que realmente necesito es una cámara que si esto hace así, que no me muera esperando. Y que me enfoque solo. Entonces te voy a contar para mí los hechos. Lo he dividido en tres pilares. Términos generales de por qué me he pasado a una cámara mirrorless. Como es esta. En la fotografía y en el tema vídeo. Que ahí divido entre trabajo y YouTube. Bueno principalmente de Sony siempre me ha gustado de estas mirrorless. Es que son cámaras extremadamente rápidas. Y rápidas no de velocidad sino de versatilidad. De trabajar con ellas. Es verdad que es una cámara que me he tirado unos cuantos días para configurarla. Porque tiene ni más ni menos que 24 botones personalizables. Ya que tiene 12 o 13. Pero lo puedes configurar en foto o en vídeo. Por lo tanto es el doble de funciones. Y es verdad que puedes personalizar en esos botones lo que te dé la gana. Tiene un menú con no sé 100 páginas que te vuelven loco. Los famosos menús de Sony. Que son un poco liosos. Yo ya tenía la Sony Alpha 5000. Que por lo tanto iba ya con ventaja. Ya que me sonaban los menús. Y he podido acelerar ese proceso. Pero sí que quería gastar unos días en dejarla configurada perfectamente para mí. Ahora te contaré un poquito. Qué es lo que tengo en los botones. Para ver todo lo que se puede hacer con esta cámara. Y una vez lo haces. Te das cuenta que lo tienes todo a mano. Es todo súper rápido. Y tienes una infinidad de opciones. A la palma de las manos. De los dedos. En el acto de hacer la foto. De grabar. Y no te tienes que meter al menú para nada. Y para colmo tiene un menú favorito. Donde ahí puedes poner los elementos del menú que tú más utilices. Entonces cada vez que le das al menú va a entrar. Lo puedes configurar para que entre a esa pestaña. Y siempre entrarás a esos accesos directos. Que por ejemplo tengo la configuración del vídeo. La configuración de los intervalos del timelapse. Rápida y versátil. Y es que estas cámaras principalmente me las he comprado. Porque no es una cámara reflex. Que es más mecánico. Es más pesado. Más lento con ese espejo mecánico y demás. Sino que esto es electrónica pura. Esto es súper rápido. Ráfaga. No sé si llega. No sé cuántas ráfagas tiene. Creo que casi 20 fotos por segundo. Una velocidad de enfoque sin igual. Que ahora entraremos hablando del enfoque en concreto. Ya que es su pilar fuerte. Y con los accesos directos y todo. Haces que trabajes súper rápido. Súper cómodo. No se tarda nada. Y no sé. Te sientes como muy tranquilo. Todo es muy rápido. Lo tienes todo muy sencillo. Y la verdad que es genial. El siguiente punto general es lo pequeña que es. Son cámaras que. Bueno. El objetivo sí pesa. Pero lo que es el cuerpo de la cámara. La Sony Sony Sony. Pues muy pequeñita. Voy a quitarlo. Como veis. Aquí tenemos el cuerpo. Es muy muy pequeño. No pesa apenas. Y esto hace de que. Por ejemplo. Para grabar vídeo en un gimbal. Pues pueda ponerlo sin problemas. Me la puedo llevar. Que este objetivo es muy grande. Pero yo por ejemplo. Tengo también el 50 milímetros. Que es muy pequeñito. De Sony. Y te la puedes llevar en un viaje. En un bolsillo. En una maleta. Y la verdad que es. Una cámara también idónea para viajar. Y todo este tipo de fotos. Que yo ya más hago. Porque por ejemplo. Como he dicho. Yo ya no realizo tantos trabajos para la calle. Trabajo externo. Y hago fotos relacionadas con YouTube. Para mi Instagram. ¿No? Fotos de viaje. De bueno. Los típicos influencers de mierda. Pero las fotos que necesito. Pues son para Instagram. Para redes. Así que esta bien es genial. Una cosa que sí me he dado cuenta. Como aspecto general. Que hay que tener en cuenta. Al tener este tipo de cámara. Es que os voy a dejar por aquí. Unas fotos que hice. Este último fin de semana. Que eran las Perseidas estas. Y entonces aproveché para hacer. Foto que iba a ver muchas estrellas. La vi al Aste y demás. Y pues estoy en esto. Llevo un par de semanas con esta cámara. Entonces quería testearla. También fotografía nocturna. Para ver la sensibilidad y demás. Y os dejo las fotos por aquí. También para que veáis la calidad. Que te da esta cámara. En fotografía nocturna. Sí que noté que en la larga exposición. Y en otras fotos que he hecho también de estudio. Que también las dejaré por aquí. Sí que se quedaba pillada. Que tarda mucho en escribir. Pero no es por culpa de la cámara. Sino de las tarjetas de memoria. Esta cámara pues hace fotos y vídeos. De mucha calidad. Con muchísima información. Ocupan también mucho. El otro día hice 300 fotos. Y eran 17 gigas. Entonces hay que tener en cuenta. Que te tienes que gastar también dinero. En tarjetas de alta escritura. Tarjetas muy buenas. Estamos hablando de que. Yo a esta le tengo puesta una de. Una Lezard de 64 gigas. A 95 megas por segundo. Y se queda corto. Hace falta mucha más velocidad. Incluso otro tipo de tarjetas. Especiales para Sony. Así que eso sí hay que tenerlo en cuenta. Y yo pues se las voy a comprar. Para poder exprimir la velocidad. Que tienen estas cámaras. Me encanta también la conexión. Al ser mirrorless y demás. Pues muy rápido. Todas las conexiones con el móvil. Te puedes conectar. Por Bluetooth. Por Wi-Fi. En F6 y demás. A la aplicación de Sony. Y estuve incluso probando también. El autorretrato. El dispararme. Entonces yo tenía el móvil. Estaba viendo en visión real. Todo lo que estaba viendo la cámara. El encuadre. Podía enfocar táctilmente. Cambiar la exposición. Todos los valores del móvil. El temporizador. Y podía disparar desde lejos. Yo solo. ¿Vale? Haciendo autorretrato. La verdad que. Pues con estas cámaras. Todas esas conexiones. Para hacer autorretrato. Y demás. Digamos que. Pues esto. Que las mirrorless son tecnología. Y no hay nada mecánico. Y pues tienen todo tipo de conexiones. Bueno y ahora entramos en el apartado de fotografía. En concreto. Esta cámara tiene 20 megapíxeles. Si no recuerdo mal. Es que ni me he mirado las especificaciones. Y es que no necesito más para lo que yo hago. Como he dicho. Yo. Si hago un trabajo con 20 megapíxeles. Tiene de sobra fotografía de boda. Etcétera. Y luego. La mayoría de fotos que hago. Que es para. Pues marcas y demás. En Instagram. Para YouTube. Etcétera. Pues tengo más que suficiente. Así que. Me parece muy acertado. Pues esos 20 megapíxeles. Para esta cámara. El enfoque para mí. Es. Ha sido. El. Creo que el aspecto más importante. Por el que me he comprado esta cámara. Y es que. Hablaremos del enfoque en vídeo. Pero el enfoque en fotografía. Con la detención del ojo. Y que. Lo rastrean todo momento. Y no pierde el enfoque. Ni un segundo. Además. Puedes. Configurar. El enfoque. En miles de opciones. Sobre todo. También. En la velocidad. De. Como. De rápidos. Quieres que enfoque. Por si pasa un sujeto por delante. Que no se pierda. O que si se pierda el enfoque. Yo lo tengo a tope de velocidad. Ya que me interesa. Pues que siga el ojo. Hemos hecho pruebas. Acercándonos. Alejándonos. Y es que no pierde el enfoque. Y la verdad. Que eso lo pone en modo rápido. Con ráfaga. O sin ráfaga. Simplemente. Ta 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 ta. Foto. Acercándose. Alejándose. Voy a intentar poner unos. Raus. Sin editar por aquí. Que estuvimos haciendo pruebas. En misotea. Consoles. Y pues. No perdí el enfoque. Y la verdad. Que está genial. Tiene una ráfaga. Que junto al enfoque automático. Es que estas cámaras. Lo que más me gusta. Es lo sencilla. Que es que te olvida. Configura la luz. Y es. Pa 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 pa. Te vuelve loco. Haciendo fotos. Que sabes que no va a tener. Ni una foto desenfocada. Que va a estar todo. Enfocado. Todo capturado. Porque tiene una ráfaga. Super grande. Así que es. Demasiado fácil. Hacer fotos con esto. Y también. Pues como lo que decía. En los botones. Pues aparte de ese enfoque automático. Yo tengo configurado. Que en el botón C4. Por ejemplo. Cuando lo pulso. Activo la pantalla táctil. Y eso automáticamente. Hace que donde tú marques. Con el dedo. Va a coger el enfoque. Por ejemplo. En una situación. Con poca iluminación. Que le cuesta ya seguir. Ese ojo. O el rostro. Pues simplemente. Lo pongo en táctil. Y pulso yo. Donde quiero. Y se activa. El enfoque puntual. Que es. En refleerá. El tipo de enfoque. Que yo más uso. Lo pueden mover. Tanto con el joystick. Que aparece aquí. Como de una forma táctil. Simplemente. Desactiva la pantalla táctil. Y volverá. A la detención de ojo. Así de rápido. Lo tengo yo configurado. Para moverme. Entre los distintos. Enfoques. Que más utilizo. Claro. Bueno. El ISO. Que vamos a decir. De Sony. El ISO. Llega. 204.000 ISO. Hecho foto. ISO elevado. Y obviamente. Se nota el ruido. Sería algo mágico. Que no se notase. Pero la sensibilidad. Que tiene. Es abismal. Las fotos. De las estrellas. Que habéis visto. Estaban hechas. 20.000 ISO. Y como veis. Ahí no vais a ver ruido. Ni nada. Yo si he notado ruido. A partir de 80.000 ISO. 100.000. Ruido ya potente. De que no puedas utilizar. La foto y demás. Pero en vídeo perfectamente. Puedes utilizar un vídeo. A 100.000 ISO. Sin problema ninguno. Y lo cual. Me ha encantado. Porque puedo hacer. Fotos realmente rápidas. De obturación. En una noche. O en cualquier escena. Un ejemplo. Que tengo aquí apuntado. Que quería comentar. Son las fotos. Estas de estudio. Para anunciar en Instagram. El tema de las camisetas. Y demás. Y es que hice fotos. Consoles. Para así en estudio. Y simplemente llegué. Coloqué la cámara. En el trípode. La puse en manual. Cogí la luz. Y luego era. Plas. 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 Me movía. No se perdía el enfoque. Era todo tan fácil. Que digo. Macho. Es que. Y siempre con el live view. También viéndolo aquí. ¿No? En directo. Eso. El live view de una refle. Por ejemplo. No se puede utilizar con el enfoque. Automático. Tarda mucho a hacer el famoso. Y no lo coge. Y esto pues. Silencio. Es brutal. Y ahora pasamos al tema. Vídeo. Que es la causa principal. Por la que me he comprado esta cámara. Que va a ir dedicada. Al. 70. 80% al vídeo. Como he dicho. Yo actualmente. En el tema audiovisual. El 99.9% Me dedico a YouTube. Entonces yo en YouTube. Me grababa con la cámara. Que me estoy grabando ahora. Que es la Nikon D750. Y por ejemplo. Cada vez que tenía que enfocar. Para grabar. Pues tardaba mucho. En poner la escena. El enfoque automático. Porque esto no te hace un seguimiento. Ni nada. Así que mi gran amiga botella. Enfocada. La ponía. Enfocaba. Me levantaba. Enfocaba. Y luego pues me retiraba. Con el anterior plano que tenía. Con este por ejemplo. Pues llego con la mano. ¿No? Pero es verdad que. Si me muevo. Como veis. Pues no me sigue el enfoque. Y esto. Pues sí que resultaba. Un problema. Además con el otro plano. Si grabas de más lejos. Pues no ves bien en el monitor. Si estabas enfocado o no. Y esto. Pues ya habéis visto. Que te hace un seguimiento. No vas a perder el enfoque. Por asomo. Vamos. Y luego otro punto. Súper importante. Que puede ser de los más importantes. Es que yo buscaba. Tranquilidad y seguridad. Quería. Tener una cámara encendida. Sin tener miedo a. Que se le acabe la batería. A que se apague por un calentón. A que se apague por un modo ahorro de energía. A no sé. Que se apague por lo que sea. A que pierda el enfoque. Porque se ha meneado un poco. Porque lo ha dado sin crear trípode. Lo que sea. Entonces lo que yo quería. Es una cámara que esté ahí. Modo televisión. Como las de Plató. Que sé que las puedes dejar encendidas. Todo el día. Y no pasa nada. Por ejemplo. Mientras preparaba todo este vídeo y demás. La Sony la tenía puesta en el trípode. Y la tenía encendida. Lleva horas encendida. ¿Por qué es posible esto? Porque. Esta cámara. Si acepta. Que le puedas poner un cable de corriente. USB. Y lo conecta directamente. A la pared. A la corriente. Entonces esta cámara. Se puede quedar encendida. Siempre. Porque le estará entrando corriente. Y no necesitas cargar baterías. En estas cámaras reflex. Por ejemplo. Mi Nikon. Pues ya le he tenido que cambiar la batería. Que no sé si pondré el plano o no. La Sony por ejemplo. Son cámaras que en el. Aspecto streamer. Es la cámara que utilizan. Todos los streamers por esto mismo. Porque la puedes dejar conectar. Es muy fiable. No se te va a pagar. No tienes que usar batería. Y la verdad que. Pues la convierte en una cámara de televisión. De estudio. Que siempre está conectada. Con su HDMI al monitor. Y con su cable de corriente. Y tienes esa seguridad de que. No va a entrar en un modo ahorro. No va a perder el enfoque. Es como que la dejas ahí. Sabes que no se va a apagar. Que siempre tiene corriente. Y encima te estás enfocando sola. Entonces eso te proporciona una tranquilidad y seguridad increíble. Yo puedo grabar más tranquilo. Más seguro. Que con la Nikon. Pues la verdad que no me sentía del todo seguro. Porque mueves cualquier cosa. Se va al enfoque. Se puede apagar. Temas de batería. Cada vez que grabo un vídeo más largo en la cuenta. Me tengo que levantar a cambiar de batería. Ya he movido la cámara. El enfoque. En fin. Un jaleo que. Gracias a la Sony. Pues ahora no lo tendré. Otra cosa que se me olvidaba. Súper importante. Que me proporcionaba mucha inseguridad. E intranquilidad. Es. Que la Nikon con la que me grababa. Pues tenía un límite de grabación de 20 minutos. Entonces cuando lo pasaba. Es levantarme. Darla a grabar. Que no se te acabe la batería. Que no se apague tal tal. Como he dicho. Y aquí por ejemplo. En Sony no tenemos límite de grabación. Como he dicho. Las plantas en el trípode. Puedes darle a grabar. Y está aquí dos horas hablando. Que no se te va a apagar por batería. No se va a cortar por límite de tiempo de grabación. No se va a cortar. Te va a seguir siempre el enfoque. Entonces esto lo que me proporciona es. Una cámara fija. Y la rapidez de poder grabar seguro. Llego. Enciendo la cámara. Le doy a grabar. Yo me pongo aquí. Y a correr. Y otro aspecto más. Súper rápido de esta cámara. Es que. Aparte del dial. Con todos los modos. Trae dos modos. El modo 1 y 2. Que son modos memorias. En las que tú puedas almacenar. Cualquier configuración de la cámara. Cámara. Entonces. Con la Nikon por ejemplo. Para grabarme en YouTube. Tenía que. Si a lo mejor me la llevaba a la calle. Luego tengo que otra vez. Calcular la exposición. Etcétera. Con esto yo puedo. Moverme lo que quiera. Por ejemplo. El modo manual. Me voy a la calle. Pero en la ranura 1. Memoria 1. Tengo guardado la configuración de YouTube. De las grabaciones de YouTube. Entonces yo puedo poner. Cualquier aspecto de balance de blanco. De diafragma. De formato de vídeo. Formato de foto. Que simplemente me voy a la ranura 1. Y estará guardado. Modo manual. Con este diafragma. Con esta acturación. Con este balance de blanco. Con estos fotogramas. Con esta resolución. Y lo mismo tengo en la ranura 2. Que tendría el vídeo para la calle. El vídeo configurado. En prioridad de apertura. A 100 fotogramas por segundo. 1080. Para hacer cámaras lentas. Entonces muy rápido. Quiero hacer cámaras lentas. Lo pongo. Quiero grabar en YouTube. Pongo el modo 1. Y no tengo que configurar. Absolutamente nada más. Por supuesto. También otro aspecto. Muy importante. De cara a YouTube. Y de cara a trabajo. Es que esta cámara. Graba en 4K. No creo que aquí veáis. Vídeos en 4K. Yo no soy muy partidario. Aún del 4K. Pero sí que es muy útil. En YouTube. Por ejemplo. Si quiero reencuadrar. Puedo. Con una misma cámara. Tener dos planos. Puedo. Tener uno general. Y luego cuando acerque. A mi cara. Que lo hago mucho. Con un vídeo 1080. Perdería definición. Pero al tener un 4K. Rescalo a 1080. Y no perdería definición. Es para lo que más se utiliza en YouTube. Pero de momento. Pues. No lo he utilizado. Ni lo he probado. Y por último. Lo que buscaba también. Era la calidad. Y la definición. Sobre todo. Que tiene Sony. Tiene unos colores. Es en fotografía y vídeos magníficos. Tiene una definición. Que es que es perfecta. Y lo cual me encanta. Porque le da un toque. Súper profesional a los vídeos. Y realmente es que. Es otro nivel. Es otro salto en calidad. Luego otros aspectos. Súper importantes. En temas vídeos. Ya fuera de YouTube y demás. Es por ejemplo. Lo que he mencionado. La grabación en 1080. Está a 100 fotogramas por segundo. Lo cual. Eso te da para hacer una súper cámara lenta. Pues en trabajos de boda. De lo que sea. Pues algo que aporta mucho más. A un videoclip. A cualquier trabajo que haga. Y pues. Es algo que realmente también necesitaba. Tiene también un modo. En el que puede hacer. En cámara. Dentro de la cámara. El slow motion. No tienes que grabarlo así en fotograma. Y luego hacerlo en ordenador. Sino que te da una previsualización. Ya guardada en la cámara. Por si no quieres editarlo. Y directamente te hace la cámara lenta. En la cámara. Y además. También tiene pues. Los timelapse automáticos. Y te lo monta dentro de la cámara. Con los ajustes. De intervalo. De duración. Etcétera. Que quieres. Y la verdad. Pues que para el tema vídeo. Es súper rápida. Y también. Otro aporte. Súper importante. De estas cámaras. Es el visor. Que no es sólo para hacer fotos. Sino que muchas veces. Yo lo utilizo. Cuando estoy en la calle. Con mucho sol y demás. Pues. No sólo sirve para hacer fotos. Y grabar. Sino para navegar por los menús. Es como esta pantalla. Pero aquí. Puedes navegar por los menús. Puedes visionar las fotos. Que has hecho. Sin que te moleste el sol. Ni nada. Y la verdad. Que es bastante práctico. Así que en resumen. Para mí. La necesitaba mucho. Por todos los aspectos. Que he dicho. Esa seguridad y tranquilidad. Para YouTube. Esa calidad de definición. Y esos formatos. De cámara lenta. Resoluciones. Etcétera. Para el tema. De vídeo profesional. La rapidez de hacer fotos. Con el autoenfoque. Con la ráfaga. Con la. Esa seguridad. También. Fotografía. De ir muy rápido. Para una boda. Para lo que sea. Pues también lo necesitaba. Y sobre todo. Algo que me gusta. Pues esto. La infinidad de botones. Que tiene para configurar. Por ejemplo. Yo tengo. En varios botones. El tipo de captura. Captura única. Temporizador. Tiene tres ruletas. Una para obturador. Diafragma. ISO. El joystick. Para cuando activa. En un botón. La pantalla táctil. Como he dicho. Se cambia al enfoque puntual. Para cuando necesite. En un rostro. En algo concreto. Tengo aquí un botón. Para el. Si quiero fotos RAW. Si quiero fotos JPG. En este de AF-ON. Tengo por ejemplo. También los modos de enfoque. Continuo. Single. Único. Tengo la visualización. De resalte. Para cuando pongo. El enfoque manual. Con el objetivo. Pues me saque. Un focus picking. Que es. Pues que te salen marcas. Como los monitores. De un color. Para que tú. Verificar que eso está enfocado. Tengo un botón. Para hacer timelapse. Simplemente le doy. Le doy a capturar fotos. Y será. El timelapse. Con la configuración. Que le he dado. En mi página de favorito. Del menú. Y luego si entramos. En el modo vídeo. Pues todos estos botones. Cambian. A otras funciones. Por ejemplo. Tengo un botón. Para el nivel de grabación. De sonido. Tengo otro. También para el área de enfoque. Si ancho. Puntual. Etcétera. Otro botón. Para también. El resalte. Lo mismo. Si lo pongo en manual. Que se utiliza mucho. En ciertas ocasiones. Tengo un botón. Para el perfil de color. Otro. Lo tengo. Para el estilo creativo. Neutro. Vivido. Monocromo. Otro botón. Para el balance de blanco. Otro. Para que salgan. No sé si lo veis ahí. Estas dos líneas. Para que me mantenga. Las barras negras. Unas líneas. No te crean las barras negras. Sino que. Te imaginas. Dónde estarán. Para la hora de grabar. Otro botón. Para ahorrar. Batería. Para apagar la cámara. Pero el visor si funciona. En fin. Tiene una infinidad de cosas. Que puedes configurar. Que hacen de esta cámara. Pues yo creo que. El futuro no. Ya el presente. Que se hablaba mucho de las cámaras. Mirrorless como el futuro. Pero. Realmente. Me he dado cuenta que. Esto. Es el mañana. Y es a donde va la fotografía. El vídeo. Porque es súper rápida. Versátil. Y totalmente profesional. Le da. 3.000 vueltas. Al sistema reflex. Y hay que reconocerlo. Bueno. Ya estamos de vuelta. Con este maravilloso plano. Que me encanta. Es que me encanta. Ya lo está. Lo he dicho. Lo he dicho. Me encanta. Y lo he dicho. Espero que os haya gustado este vídeo. Sobre todo. El cambio de marca. Que hemos hecho. Que es que lo hemos cambiado todo. Espero que. Que os guste mucho más. Este toque glitch. Este toque más serio. ¿No? Y te recuerdo. Lo de las camisitas. Venga. Unas camisitas. Y. Y mandarme fotitos. Si os la compráis. Yo os quiero ver fotos. Para colocaros en mi Instagram. Fan destacados. Bueno. Pues lo he dicho. Espero que os haya gustado. Este vídeo. Este equipo. Este plano. Este todo. Y que lo encontréis. Mucho mejor. Ya que lo que quería ofrecer en Youtube. Es dar un siguiente nivel. Para tener más calidad que ofreceros. Que se vean mejor los vídeos. Que pueda yo grabar mucho más. Ya que me es mucho más fácil grabar. Con el enfoque automático. La versatilidad que ya he explicado. Creativas vienen más fuertes que nunca. Así que lo he dicho. Un besito. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.